¡Venga! 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 Muy buenas noches. Para mí es un placer en el día de hoy. Señor reverendo curapárroco, don Gregorio Cosa, primer teniente de alcalde, autoridades, delegada de cultura, delegada de turismo, a todos los rocieros y hermanos de nuestra hermandad, isleños que estáis hoy en este acto. Como decía al principio, para mí hoy es un día de mucha felicidad, porque dentro de los actos que la hermandad del Rocío, se me ha olvidado nombrar a la presidenta de la hermandad del Rocío de Isla Cristina y a la Junta de Gobierno, que son los más importantes, ¿no? Pero esas cosas ocurren cuando se está en directo. Pero daros todo por saludar. Decía que para mí es un día feliz, porque dentro de la programación, de la amplia programación que la hermandad está elaborando para conmemorar el cincuentenario de la fundación de la hermandad en nuestra ciudad de Rocío de Isla Cristina, pues se pensó en que se dieran algunas ponencias, algunas charlas relacionadas con el Rocío. Y esta concretamente, pues tuve la suerte de que Susana nos dijera que sí en la feria de abril, un lunes de feria, qué curioso, desde entonces estamos ansiosos por oírla. Y yo a Susana no la conozco desde hace mucho tiempo, a través de nuestros amigos comunes, José María y Peña, pero las cosas de la Virgen y las cosas del destino. Qué curioso que los dos traslados del Rocío, circunstancialmente, las cosas que ocurren, todos sabéis cómo se mueve la Virgen, esa marabunda por el camino, y me encuentro a Susana siempre a mi lado. Y me pasó a la ida, me pasó a la vuelta y me pasó en otro traslado. Así que la Virgen nos ha querido unir por la circunstancia que sea y hoy para mí personalmente y para la hermandad es un honor de que nuestra apreciada amiga, pues, una almonteña de pura cepa, y por tanto hermana de la Pontificia Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Es una mujer de iglesia, es importante que resalte este detalle, de muy agradable conversación, de hermandad, y sobre todo es una mujer de la Virgen. Es licenciada en Derecho y profesora. La devoción del Rocío era le viene de sus ancestros familiares, ya que su familia siempre ha estado vinculada a la Virgen del Rocío. Y es aproximadamente allá por el siglo XIX, sobre 1850, cuando su familia construye una choza en torno a la ermita. Una choza que era utilizada para descansar en los días de marisma y, por supuesto, acompañar a la Virgen en las fiestas y en el verano. Aquella choza junto al Real del Rocío pasó a convertirse en una casa tras los actos de la coronación canónica de la Virgen en 1919 y que, por fortuna, hoy día se mantiene exactamente igual como se construyó, convirtiéndose en el centro del núcleo familiar tras siete generaciones. Su inquietud y sus dotes para trabajar en grupo la llevó desde muy joven a participar en un incipiente grupo joven que organizó la Hermandad Matriz, participando en aquellos primeros encuentros de jóvenes organizados por la Matriz Vargas Redundancias, pasando más tarde a convertirse en monitora y, posteriormente, en coordinadora. Ese ímpetu juvenil la llevó a ahondar en la devoción también en los tiempos de estudio en Sevilla. Y junto a unos cuantos amigos, Juan Ignacio Reales, Santiago Padilla, los dos actual presidentes de la Hermandad Matriz, se reunían en el Colegio San Juan Bosco en lo que llamaban la fraternidad rociera. Y en menos de un mes, organizaron unas jornadas rocieras de una cierta entidad que se han ido trayendo a lo largo de todos estos años. Sus habilidades como formadora le han permitido dirigirse a numerosas hermandades en forma de conferencias en las que ha trasladado la devoción a la Virgen del Rocío en Almonte, la historia, el significado de las venidas o la historia de la Hermandad Matriz y su responsabilidad como garante de la devoción. Durante ocho años realizó una de las labores que, según me confiesa, más le han satisfecho en la vida. Que es servir desde la fe a la Virgen del Rocío como fiscal en la institución que coordina todo el movimiento rociero que organiza la Hermandad Matriz de Almonte. En resumen, nuestra amiga ponente hoy disfruta enormemente de todos y cada uno de los momentos que esta devoción mariana le permite. Los cultos, las diferentes actividades y por supuesto del momento más grande que es la procesión con la suerte de vivirla en familia y con numerosos amigos destacando sobre todo que es una mujer firmemente cristiana y creyente en la intervención divina sobre todos nosotros de la Virgen del Rocío, madre y patrona de Almonte. Sirva como anécdota la contribución de parte de su familia, su tatarabuelo Manuel Bañez Soltero, quien colaboró con tres portes para las obras que se realizaron en la fachada de la ermita en 1919 durante los preparativos de la coronación canónica y también la de su abuelo Antonio Acosta Valladolid con la entrega de seis toneles para las obras del santuario en 1963. Con todos ustedes, doña Susana Rojas Acosta. A ver, después, después, aquí ahora, después de lo que ha dicho Paco, tengo que decir unas cosas estupendas, porque tengo que justificar de alguna manera esta devoción que traigo, la verdad, y esta, sí, la devoción y el compromiso con Dios, con el pastorcito divino y a través de la Virgen del Rocío. saludo a los saludos a los presentes, don Gregorio, los saludo a la hermana mayor, a la comisión, a todos los que estáis aquí, el ayuntamiento también, por supuesto, sobre todo, a todos los que estáis aquí, que yo, siendo un viernes a las ocho y media y con el ambiente que he visto por la Cristina que me ha llamado la atención, lo veo de mucho mérito. Así que, por favor, muchas gracias, tengo que saludar, expresa, Juan José, no tenemos en Almonte, va a hacer, está de seminarista y va a hacer una colaboración también en Almonte, así que gracias y qué suerte que hayas venido. Gracias de nuevo por estar aquí y comienzo con algo que me gusta mucho, que está recogido en el voto de Acción de Gracias del Rocío Chico y dice Señora y Madre Nuestra del Rocío, aquí está el monte, tu pueblo, que a pesar de sus flaquezas humanas, te quiere, te alza y te proclama por su patrona, su reina y señora. Vuelve, señora y madre nuestra, tus ojos a nosotros, porque somos tuyos, queremos seguir siendo tuyos y tú de Almonte. Amén. Esto se recoge en 1813 por el voto de Acción de Gracias y creo que recoge perfectamente, me podría ajustar a esto, lo que siente Almonte por la Virgen del Rocío. y lo que yo quiero hoy haceros llegar cuando hablo de la Virgen en el corazón de Almonte, cómo no se puede separar, la historia de Almonte no se puede separar de la Virgen del Rocío, está unida. y cómo han sido momentos, personas, las que han ido estrechando ese vínculo. Eso es lo que yo quiero transmitiros hoy. Y le he llamado intervenciones, momentos puntuales, pero antes de todo, y ya sé que lo sabéis, que el Rocío ¿dónde está? Imaginaros en el Rocío en un sitio perdido, olvidado, que es necesario que venga un rey para que se ocupe del Rocío, del espacio. Esa es la parte determinante de la historia, ¿vale? Donde el Rocío, que es un sitio que está perdido, después de cuando se conquista Sevilla, al Fernando III, su hijo, Alfonso X el Sabio, se acerca al espacio de la Rocina, lo ve, este espacio es magnífico para cazar, y este espacio lo tengo que cristianar. Y como lo cristiano, fácilmente, yo soy mariano, qué fácil, construyo una pequeña ermita y empiezo a decir esto es cristiano y además me permite que yo cuando vaya a cazar o cuando quiera rezar tenga mi pequeña ermita. Estamos hablando siglo XIII, 1260, 1280, una pequeña ermita. Ahí ciframos la primera, la primera, digamos, el acercamiento que la Virgen del Rocío tiene a los almonteños. viene al espacio, era un espacio que pertenecía al monte y ya la Virgen viene y dice, voy a ver esta gente que me van a hacer, ¿vale? Cómo me van a querer. Me remito que ese mismo espacio, ese mismo espacio adquiere relevancia, además, con el descubrimiento de América y la gente que quería irse a América tenía que irse a Sanlúcar de Barrameda y vienen de Sevilla, vienen de Moguer, de las ciudades importantes, pasan por el Rocío y, bueno, se llevan algo de la Virgen del Rocío en los momentos difíciles, la última que he visto. Bueno, en Sanlúcar había también mucha, bueno, había muchos conventos, pero, bueno, llevaban ya a la Virgen del Rocío. Destaco porque voy a ir dando unos saltos históricos y esto es brevemente porque ya después me voy más a la actualidad, porque es curioso cómo en este tránsito de me voy a América. Hay un señor que se llama Baltasar III que tiene una calle en el Rocío que este señor se hace señor, entiendo que no era señor cuando se fue a América, es muy raro que se fueran a América los señores, pero este señor vuelve señor con dinero y como pasó por el Rocío él deja en su testamento un dinerito curioso para rehabilitar la pequeña ermita y además hacer misas diarias. 1587 manda el testamento, por cierto, la hija se cabrea porque, aunque no lo creamos, todos estos testamentos que venían de las Américas en el archivo de India, la casa de contratación se publicaba, la hija se acerca y ve que todo el dinero se lo deja al Rocío y la hija interpone una demanda con el, el, digamos, la, la obra que era el ayuntamiento de Almonte porque como que se había quedado con el dinero de su padre. Ese es Baltasar III y en 1593 cuando llega ese dinero pues supone un auge, claro, ya hay misa diaria, la ermita se remodela, o sea, que eso es la intervención de este hombre que no era de Almonte, pero bueno, era un hombre que pasaba y que es curioso cómo se queda el hombre después de vivir en América, hacer su dinero, cómo se, cómo se queda con lo que vería y el hombre antes de irse y lo que pasaría. Pues entendemos que la Virgen del Rocío le hace, lo consuela, le ayuda y lo peor es que no le transmitió a la hija la devoción, no le dio tiempo de transmitirle a la hija la devoción o lo intentaría a lo mejor y como no lo ha quiso la devoción no le dio el dinero, dijo, pues para la Virgen, y ya está. Tú no la quieres, no vas a verla, pues para la Virgen, bueno. Y ahora lo digo todo esto porque en 1589, aunque parezca que no, la ermita estaba cuidada, es decir, todavía no había llegado el dinero de este hombre, pero la ermita estaba más o menos cuidada. Es en 1589 cuando es la primera intervención directa del pueblo de Almonte con la Virgen. Antes de 1589 había unos periodos de peste y unos periodos de enfermedades terribles. Y el pueblo de Almonte, pese a que en Almonte había más devociones, la Virgen de Gracia, como había Soledad, verá que había, hay un momento en que hay un grupo de hombres, de personas que dicen, oye, en el Rocío está la Virgen de las Rocinas porque todavía era de la Rocina, porque no vamos por ella, no la traemos para el monte, oye, y lo mismo, nos salva, nos aísla el pueblo de esta. Oye, que funcionó. ¿Y por qué sabemos que estos hombres van por la Virgen? Porque el cura se cabrea, don Gregorio. El cura se cabrea porque no le piden permiso para ir por la Virgen y ese momento es el que quizás establece el vínculo directo que Almonte tiene con la Virgen. Estos muchachos en una necesidad dicen, vamos por la Virgen, van por la Virgen, la llevan al monte y cuando llega al monte, al monte. El cura se cabrea y también denuncia, está recogido el pleito de denuncia a estos que el hombre tendría que haber pedido la autoridad al sacerdote, pero no la piden y van directamente. Ese sería el que hay uno de los primeros traslados que hay de la Virgen. Ya vemos que Almonte en un momento encuentra el consuelo, encuentra la solución visto de esta manera en la Virgen del Rocío que está a Tres Leguas, no había caminos por supuesto. Esa es una de las primeras intervenciones. Y además también en ese momento quizás por la denuncia del sacerdote, porque buscan hasta un abogado, parece ser que sería el germen de la primera cofradía. hasta ahora no había grupo de personas que se ocuparan de la devoción a la Virgen del Rocío, parece, no hay nada ahí claro y este germen, esta unión es lo que parece que empieza a haber un movimiento de una cofradía de hermanos que se ocupan del culto a la Virgen del Rocío. Segunda intervención, otro poder fuerte, el duque de Medina Sidonia, Almonte pertenecía al ducado de Medina Sidonia y el duque de Medina Sidonia dice que la patrona en todo su espacio es la Virgen de la Caridad. Almonte que todavía entiendo o sabía mucho, a lo mejor no tenía muy arraigada la devoción a la Virgen del Rocío, había otras devociones, deja a la Virgen de la Caridad como patrona, dice, la ha dicho él, la ha dicho el que manda más, el duque de Medina Sidonia, no nos vamos a oponer al que la ponga, poco acierto porque el hombre llevó un cuadro y entendió que quería que todo el mundo le tuviera devoción, Almonte lo dejó hasta que se siguen sucediendo distintos traslados y Almonte definitivamente es en el año 39 me parece ya que dice que no quiere que su patrona es la Virgen del Rocío y que no quiera la Virgen de la Caridad y es en el año definitivamente de 1653 cuando nombra a la Virgen del Rocío patrona de Almonte con la oposición del duque de Medina Sidonia que era el todo el todopoderoso. ese acto del patronajo de Almonte como patrona además de nombrarla como patrona es fundamental porque ya nombra ahí la cofradía alguien tendría que coordinar ese movimiento habla de una romería no la romería que ahora nosotros recordamos y tenemos todos en la cabeza primero porque era en septiembre después se pasa mayo que es algo también peculiar se habla de esa romería y después ya se empieza a nombrar a la Virgen como Rocío y es el pueblo ahí en el acto del patronajo todavía se nombra como Rocina pero aparecen ya las a ver las mandas testamentales en las que ya había devotos que cuando hacían el testamento se morían si dejaban ya bienes y cosas a la Virgen del Rocío es decir que ya a partir de esa fecha el cambio de el nombre de Rocinas que era el espacio geográfico ya se cambia a Rocío ya empieza a llamarse Rocío algo que no deja de ser también como la cabeza o la Virgen no lo sé la verdad la Virgen era la que marcará los designios como algo de tan local que era un espacio de las Rocinas pasa algo tan universal como era el Rocío el Espíritu Santo o sea que ya en 1600 desde 1653 parece que se va abriendo la devoción a lo más universal 1670 pasa de septiembre la harían en septiembre entiendo que puede ser también influenciado la verdad tampoco ahí me he parado mucho pero entiendo al Montero un pueblo agrícola en septiembre con la vendimia y lo pasan a a mayo que en mayo en la parte que es olivo y vendimia y uva no era una fecha digo yo que sería más buena para ellos y pasa ya a mayo ya empieza a unirse al color rojo al verde también del color de la matriz y al Espíritu Santo se asocia ya algo también más universal como el Espíritu Santo y a la salamandra es cuando empieza a ponérsele a la Virgen se asocia al poder de la imagen con la salamandra otra tercera intervención ya me estoy yendo casi a otro siglo después pero en Almonte teníamos también canónigos en la catedral parece que no pero lo teníamos el señor Tello de Eslava y su hermana Isabel que toman la decisión creemos que acertada también porque la Virgen antes parece que llevaba unas blondas de encaje como si fuera una mantilla y estos hermanos Tello de Eslava y su hermana Isabel quieren hacer una donación a la Virgen y le regalan las ráfagas el símbolo que identifica a la Virgen del Rocío son los primeros que ya en 1738 le regalan las ráfagas se va conformando la imagen icónica de la Virgen del Rocío tercera intervención la cuarta nos vamos ya nos tenemos que ir al periodo ya mucho más reciente que todos hemos escuchado y casi vivido vamos vivido no pero sí por supuesto escuchado no el Rocío Chico 1810 empieza la invasión francesa en España y y Almonte también invadido no se sabía pero parece ser que hay una orden en la que se pedía que todas las imágenes que estuvieran en sitios alejados se trajesen a los pueblos porque los franceses precisamente no les hacían el bien coincide que la Virgen del Rocío está durante la ocupación del pueblo de Almonte en la invasión francesa sabéis y esto lo quiero hacer breve también que Almonte es un pueblo agrícola y que los franceses lo que querían era hombre fuerte y harina y cosas que la gente tenía para comer Almonte se niega además de negarse hay un grupo que se levanta y mata al capitán el capitán Pierre Dussault que lo nombramos con mucha confianza porque estaba en una de las casas de Almonte conservamos todavía algunos se habían ido a Almonte estaba en la puerta se mantiene la puerta o sea que se conserva la puerta original con el tiro llaman a la puerta nos mandarían aquí a lo último vino el capitán torpe porque ningún capitán abre la puerta ni dice quién es él lo dijo y le dieron un disparo y lo mataron o sea que no tenía servicio me imagino y él dijo quién es y total le dieron el disparo al hombre y lo mataron la orden que había era pasar al pueblo a cuchillo y Almonte en ese momento teniendo a la virgen allí precisamente se invoca a la virgen casualmente milagrosamente cuando las tropas venían por pilas hay un levantamiento en Sevilla que las tropas se vuelven y no entran en Almonte Almonte se salva a quien a quien se lo agradezco pues a mi protectora que hasta ahora ha venido echándome cuenta la virgen del rocío eso es en el 1910 que el rocío chico no se no se hace no se convoca el voto de acción de gracias hasta el 13 pasan tres años desde lo sucedido hasta que las tropas los franceses se van y cuando Almonte toma conciencia que realmente hay pueblos que han pasado a cuchillo que han quemado Almonte dijo oye pues esto tenemos nosotros que recogerlo de alguna manera a perpetuidad en esa frase que he dicho al principio y es en 1813 cuando junto ayuntamiento y hermandad forman acuerdan el voto de gracia perpetuidad por eso se celebra en el rocío chico en agosto porque los hechos pasaron en agosto y se celebra un trido preparatorio un rosario y una función de iglesia por la mañana con el santísimo es una fiesta local realmente que lo vive especialmente Almonte también de una manera muy muy arraigada y es algo muy bonito porque está todavía como muy reducido muy local y la verdad que se disfruta mucho en ya estamos no lo estoy nombrando la formación de las hermandades en todo este tiempo ya en 1813 tenemos hermandades hermandades que están yendo al rocío se están conformando se están formando en el rocío que estamos viendo ahora otra intervención primero fue un canónigo de la catedral y ahora es el rector Martín Villa cuando llegamos al periodo de 1842 aproximadamente las desamortizaciones y demás hay una orden en la que se prohíben las romerías y se prohíben las celebraciones religiosas este rector de la universidad Martín Villa está en en Madrid y el hombre interviene y dice oye no puedes dejar de celebrar el rocío se tiene que celebrar y en un momento dado en que se susponden la mayoría de las romerías fundamentalmente las más llamativas y las más el rocío se celebra también por un almonteño que no tuvo problema en hablar con quien fuese y se celebró la romería del rocío y probablemente este hombre que vivía afuera era del monte tendría un contacto directo si tú vivías en Madrid o vivías donde fuera y ir al monte pero su devoción y sabiendo lo importante que era que el hombre ya cuando cuando pide que se celebre la romería habla ya de las hermandades oye como diciendo oye que esto no es una cosa al local que hay Valmonte que esto ya hay un movimiento no lo prohibáis se celebra el el rocío me tengo que ir por supuesto a la coronación de la Virgen de Rocío en este caso en este caso si fue Muñoz y Pavón estamos hablando de 1919 si fue el que tenía la voz el que tenía la pluma nunca mejor dicho el que escribía el que tenía la publicidad fue el que dijo tiró la piedra la piedra está en el tejado porque esta Virgen en la romería de 1918 ya había muchísima gente y el hombre dijo oye por qué esta Virgen no se corona pero no se se corona él fue el que el que la tiró la piedra pero el que hizo la coronación y por lo que se daba en la coronación fue por la devoción que ya movía la Virgen entonces vuelvo a decir este hombre dio el Aldabón pero ya Almonte seguía ahí ya estaba Almonte ahí porque de hecho las casas que rodean el Real entre ellos como ha dicho el amigo Paco la mía eran de Almonte las chozas eran de Almonte o sea que es el pueblo de Almonte el que mantiene la devoción y se consigue que se corone una coronación coronación buena de papa y demás o sea que una coronación buena en 1919 y con presencia de 25.000 personas creo que era mucho creo que era mucho pero bueno son sí convocó y esa coronación en 1919 sí es importante porque vuelve a ser un estímulo para la devoción igual que ahora están ahora la propia iglesia está ahora promoviendo las coronaciones y las manas ¿para qué? para que los cristianos nos echemos a la calle y vean que somos muchos pues la coronación en 1919 también fue algo muy importante para la devoción a la Virgen del Rocío supuso además también una recomposición de la hermandad matriz la hermandad matriz funcionaba como digamos de una manera no organizada o con cuatro miembros cuatro personas que se juntaban puntualmente y a partir de ya 1917 18 todos estos actos de la coronación hace que la hermandad matriz esté como está regulada ahora con el funcionamiento que tiene ahora que no es poco el funcionamiento pero que tal como la conocemos ahora el presidente vicepresidente y los 18 cargos que que la componen que afortunadamente somos 18 el obispado nos quería reducir a 15 en la hermandad matriz era complicado porque hay mucha tarea no he dicho al principio que no tengo problema que si alguien tiene una pregunta en algún momento levanta la mano la hace y vale para que no se le olvide a usted de las cosas si lo queréis guardar en la cabeza si lo queréis guardar que mucho ustedes quedaron nada más con con la emoción tercera intervención del pueblo de Almonte que fue especialmente llamativa porque fue en el año 32 unos años de la república unos años en los que los movimientos sociales en Almonte se encauzaron o se estallaron cuando en el en el en el ayuntamiento había un azulejo del corazón de Jesús y de la virgen del rocío la orden de laicidad era retirar esos azulejos el pobre que los tuvo que retirar lo hizo con nocturnidad y alevosía sabiendo el pobre lo que se le venía encima y fue cuando una mañana entraron en el ayuntamiento y no estaba el azulejo eso fue un fue una conmoción fue algo que tú dices oye ¿por qué? no la gente no llegaba a entender que una situación política fuera asociada a su virgen del rocío el corazón de Jesús el pobre casi no le echamos cuenta no me gusta decirlo así pero es verdad lo importante fue el ver el azulejo de la virgen ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿cómo se manifiesta la gente popularmente? fueron a sus casas y los cuadros que tenían de la virgen del rocío los colgaron en el ayuntamiento el ayuntamiento muy a propósito porque tiene una reja y se podía colgar muy bien entonces está la foto en el en el ABC con las todas las fotos de la virgen los cuadros de la virgen y abajo pues sus pilistras buenas el ayuntamiento no quiere la virgen pues no te preocupes que nosotros por supuesto fue fue otro de los traslados en desagravio pasó por el ayuntamiento de espalda bueno esas cosillas así que hacemos nosotros de manera un poquito regular pero bueno pasó por ahí habría que darle al ayuntamiento su toquecito y se le dio el azulejo por supuesto se recuperó y está en el sitio el azulejo de la virgen pero fue también el pueblo de Almonte el que no tuvo reparo en unos años de convulsión coge su el cuadro ese cuadro primero la anécdota es que ha vuelto la hermandad matriz la familia lo tenía en su casa y piensan y dicen donde mejor puede estar este cuadro como elemento simbólico de unos hechos que pasaron que afortunadamente no pasó nada a nadie y esta preside la sala de juntas de la hermandad matriz en este periodo también ya en el 30 40 empiezan las peregrinaciones extraordinarias no nos podemos olvidar también la vida del rocío empieza a enriquecerse continuamente algo que surge de manera espontánea las hermandades del rocío tienen que peregrinar para el rocío pero después a lo largo del año pues dicen oye ¿por qué no vamos en peregrinación? vemos a la virgen y algo que empieza de forma espontánea no regulada que además era algo meramente espontáneo como muchas cosas del rocío espontáneas hay que empezar a regularlo por eso la hermandad es matriz porque la hermandad se tiene que ver en la función de coordinar oye si nos presentamos hoy ocho hermandades que necesidad pero como coordinas tú hombre la palma y bollullos pueden hablar pero como habla la de madrid y como quien sabe si viene la de madrid y se va a encontrar con isla cristina pues la hermandad madrid empezó a coordinar y veis que hay ahora un calendario magnífico de peregrinaciones enriquecido y aumentado con las hermandades de pasión de todos estos pueblos porque lo bueno de los rocieros es que somos embajadores de la alegría y de la fraternidad en todos los pueblos en los que estamos ese es un valor importantísimo de los rocieros otra intervención esta ya un poquito más más dura porque fue la gente a prisión y todo y el lazo con el momento de ahora estamos hablando en el año 1956 que es cuando pasan los hechos recuerdo que en el año 53 se crea el obispado de Huelva y llega el señor cantero cuadrado todopoderoso creo que era confesor de Franco venía todopoderoso y dice pues igual que ahora convocamos a todas las imágenes coronadas de la provincia de Huelva la convocamos en Huelva con motivo de la creación del obispado al monte no dice nada no ha sido tan no fue rápido como ahora ha sido la hermandad matría en decir que no no dijo nada y ante muchas reclamaciones dijo ya que al monte que la virgen no podía ir no salía del monte y no iba ahí a hombros cantero cuadrado se cabrea no lo guarda y en el año 56 al monte quiere un traslado se dice oye va a estrenar un manto nuevo el manto de los apóstoles hace tiempo hace tiempo ya que no ve la última vez fue en el 49 hace tiempo que no va para el monte nos vamos a traer a la virgen el obispo se entera y dice que no va a decir que no el obispo por dios no se le ocurre decir que no el obispo no viene como no va a venir bueno pues entonces cohetes empiezan los cohetes empiezan las manifestaciones y empieza a intervenir la policía y entonces empiezan a detener a personas que se manifestaban porque había un movimiento para que la virgen viniera se detiene a personas y la cosa llega un poquito más grave porque durante mucho tiempo muchos días estuvo el pueblo levantándose y diciendo que la virgen si venía efectivamente el bueno de un cantero cuadrado que después ya comprendió nuestra idiosincrasia y nos ayudó mucho comprendió y vino al monte fue al barcón del ayuntamiento que bueno es al monte y la gente oh que bien estupendo y la virgen vino al monte en el año 1956 y fue un movimiento de gente buena además que lo curioso que era la gente buena la que se levantó y que estuvo en el cuartelillo 49-56 y después vuelve en el 63 y es donde se establece lo de los siete años ¿vale? lo de los siete años se acuerda como algo oye siete años es simbólico un número que significa infinitud pues establecemos lo de los siete años de esta forma igual espontánea y no hay recogido nada oficial es reciente lo de los siete años porque los traslados iban en función de las necesidades que había cuando ya las necesidades son menos pues ya se espaciaba los traslados hubo 40 años en el que no había traslado porque como la virgen la pobre no iba nada más que para lo malo cuando había cosa buena no iba porque 40 años que se llevó sin ir al monte pues se establece lo de los siete años y bueno y ya sabéis lo que supone para el monte estos siete años lo que supone de adorno de las calles y sobre todo de vida para el monte en este periodo a partir ya de 1956 a partir de 1900 de este movimiento ya empezamos hacemos el santuario también nuevo unas personas normales que en ese momento gestionaban la hermandad matriz yo creo que esto también es muy importante tienen la claridad que tal como va evolucionando el rocío la pequeña ermita no daba capacidad ellos dicen piensan si el rocío se tiene que vivir en familia y se tiene que vivir en hermandad aquí no cabe una hermandad aunque sea de lejos por tanto vamos a tomar la decisión y teniendo claro que el espacio sagrado era donde estaba cae la pequeña ermita y construyen el santuario que ustedes ya habéis traído una pieza del santuario para que la tenéis aquí en Isla Cristina vea que son muchos son muchas las cosas que nos unen porque me he saltado que no me quería acertar lo quería decir después pero en el periodo de la coronación por supuesto lo sabéis y sabéis lo bonito que es que para el monte recordemos a este señor que dona don Manuel que dona las bambalinas y que se hace la foto solo con la virgen que sería un personaje bueno y grande y con con poder y cariño y devoción a la virgen porque hay pocas pocas personas que se hagan fotos solo con la virgen y eso es eso es significativo y lo tenéis que tener en el corazón nadie se hace porque una cosa que tiene al monte es el espacio el espacio que rodea a la virgen ahora desafortunadamente parece que se está perdiendo pero el espacio de las andas lo que rodea a la virgen todo ese espacio es sagrado nunca en el monte nadie se ha acercado nunca se ha besado nunca ha estado un beso a mano entonces esa cercanía a la virgen ese espacio como vivía sabéis que la gente de los campos necesita más espacio con las personas que los que están en ciudad como digo yo entonces en 1908 eso pero después las tiene la virgen lo tengo aquí apuntado pero como no tenía las gafas puestas en ese momento pero lo tengo en el recuerdo pero sí quiero deciros y destacar lo importante de esa foto que alguien ajeno a la virgen se acercara de esa manera era por algo tendría el hombre una devoción y lo sabrían el nuevo santuario como decía forma ayuda al desarrollo de la devoción tal como tal como como se va haciendo las peregrinaciones extraordinarias la visita en el 93 de San Juan Pablo II también es un momento importante para la devoción a mí me gusta decir y esto no es quizás muy políticamente correcto pero la visita que hace el papa es importante para los que no eran rocieros porque el que es rociero tenía en el corazón a la virgen y a su hijo el pastorcito y no tiene que venir nadie a decir no es verdad esta virgen no la tenemos en el corazón y sabemos que es lo más grande pero sí para muchas personas que dudaban de ese valor cristiano de ese valor de devoción sí le supuso mucho la visita de don Juan Pablo II sí también pregunté al periodista que lo siguió que el hombre sí efectivamente porque yo decía el papa va aquí va aquí llama yo pero sí se conmocionó verdaderamente la oración ante la virgen del rocío sí supo apreciar sí supo la cercanía la mirada y él sí lo supo valorar y eso la verdad que nos llena de orgullo y nos llena de honra hay otra hay otra anécdota hablando de las venidas que la tengo que nombrar y la tengo que nombrar obligatoriamente en el desarrollo de la devoción y de la intervención del pueblo de Almonte a todas las personas o a todas las personas que ha dicho que venía aquí a Isla Cristina todas las personas oye recuerda recuerda no se te olvide es decir Almonte también tiene en el corazón ese momento ese momento de acercamiento en un momento de dolor que un pueblo está pasando un dolor y tiene la sensibilidad de acercarse por supuesto sin organización porque nadie organiza nadie lo organiza la y como a alguien se le ocurre en ese momento puntual y se desplaza primera y única vez que se desplaza de su porque además nosotros somos muy estrictos no pasa por debajo del arco del chaparrán no pasa y no pasa la Virgen su camino era por el lado del chaparrán por el lado del arco hay un arco magnífico no pasa por debajo del arco la Virgen su camino su camino y en ese momento el acercamiento la sensibilidad dice un pueblo lo está pasando mal que llevamos a la que los consuela a la que le va a dar apoyo pues mucha gente me ha dicho recuérdalo es decir que Almonte lo tiene también ese momento igual que ustedes en el corazón no se me podía olvidar transmitirlo desde nuestra perspectiva ustedes yo sé si que lo tenéis pero que sepáis me han mandado artículos de periódico fotos para que otra cosa para que otra intervención curiosa sabéis que en Almonte cuando se anuncia a la venida de la Virgen se empiezan a dar tiro es curioso porque la Virgen vendría en el 26 pues la noche vieja del 25 ya se da el primer tiro ya está se anuncia se saca la escopeta nos tomamos las uvas se da un primer tiro que anuncia de que en ese año viene la Virgen la costumbre era a las 8 de la mañana pues la gente venía daba su tiro anunciando y hay una persona que le molesta ese ese tiro denuncia va a la policía estamos hablando del 97 va a la policía la guardia civil dice no, no es que me moleste porque todos los días a las 8 de la mañana este hombre da su tiro hija bueno la policía tiene que intervenir y detiene a ese hombre porque ese hombre efectivamente dice si yo soy vengo con mi escopeta y doy mi tiro y lo detienen al hombre efectivamente Antonio el triste el triste Antonio el triste si lo conociera es Antonio el triste porque la cara es Antonio el triste es como es como antiguo es una persona muy racial muy primaria además trabaja en doñana dar perfil de austero bueno el hombre lo detiene y cuando la gente viene del campo y ve y se entera que a este que a Antonio el triste lo han detenido yo me emociono porque esto lo viví yo yo era si conocéis la placita del bacalao Valle del Monte era un bar vale y estoy yo en mi casa y digo ocho mamá que raro que montón de tiros que cosa más rara y yo por supuesto novelera no me lo iba a perder vamos no se me ocurría quedarme en mi casa salgo corriendo bueno era toda la calle y toda la plaza llena de cartuchos yo con un coraje porque me había perdido ya un montón de tiros como que ya me lo había perdido ya un montón de tiros como en el 97 que no había guasa ni móviles ni nada se juntan allí ese montón de la gente ya todos con sus escopetas una alfombra de cartuchos y bueno eso fue desde luego precioso con la seriedad que se hizo es que se se organizó aquello espontáneamente igual por supuesto ni ni qué serie mejor montada llegó la policía con Antonio Triste llegó la guardia civil lo llevó a Arbá de donde se lo llevaron esto sería las 3 o las 4 de la tarde claro que parece por supuesto se dieron los vivas a la Virgen del Rocío el guardia civil entendió que era nuestra nuestra idiosincrasia y por supuesto el guardia civil dio su disparo y ahora pues ya empieza en la sevillana los vivas a la Virgen del Rocío y fue otro momento en el que mantuvimos la tradición de las escopetas que por distinta vida y porque cada vez se está regulando más esa cosa histórica y ya pues no hay tantas escopetas ya después empezaron a venir con los ruidos no queremos hacer ruido nosotros queremos una salva de reina que viene la reina nuestra y la queremos anunciar pero a Dios gracias se mantiene me estoy tengo ya ya voy a terminar voy a terminar pero nos quedan dos intervenciones fundamentales porque han sido ya las últimas uy Coray bueno la última intervención vale no la última penúltima el periodo del COVID no nos podemos olvidar que casualidad que estaba la Virgen en el monte hay que ver como se rodea la Virgen diría yo me voy a llevar tanto tiempo allí sola no por Dios voy a irme para el monte coincidió además con un traslado y es curioso como al monte tuvo cercano a su protectora durante tanto tiempo es curioso como además se vivió las salves sabéis que se canta todos los días una salve en al monte durante esta la Virgen el movimiento el movimiento de la salve es otro momento un movimiento curioso porque yo vivo cerquita de la iglesia para mí es muy fácil yo voy en un momento pero hay gente que el compromiso era durante todo el tiempo y venían de lejos yo decía sí y es un momento precioso también espontáneo no regulado porque todavía hay cosas que no están reguladas y es un momento en el que al monte lo ve también como despedida a despedida a buenas noches empezó también de forma espontánea los hombres que estaban en la plaza para pedir el trabajo para dar la vueltecita entraban en la iglesia pues rezamos una salve y eso tampoco es que fuera muy antiguo no todas las cosas son antiguas afortunadamente hay cosas que se hacen ahora también la vida es una de las cosas buenas que tiene el rocío que el rocío se va moviendo en función de los tiempos y de cada uno de nosotros si nos encontráramos un rocío inmutable porque se hizo algo en 1600 no sería el rocío afortunadamente cada uno de nosotros de los que estamos aquí con nuestras acciones con nuestras podemos oye aportar algo al rocío y se hacía lo de la salve el rocío sí se suspendió dos años que hemos sufrido de suspensión del rocío curiosamente algo que nunca pensábamos que podía pasar y lo pasamos dos años sin rocío que mi madre ahora me lo venía hablando con la amiga peña rocío no se puede faltar porque falta y no te muere claro nadie se muere y ve tú que no te pasa nada y dice tú pues yo a lo mejor el año que viene no voy por eso mi madre insiste todos los años ni a rocío claro ya no no falta no vaya a ser que se le quiten la gana bueno pues hemos vivido un periodo curioso en el que todos los que estamos aquí lo hemos vivido cada uno de nuestra forma y Almonte pues lo ha vivido de la mejor que ha podido que es teniendo a la virgen en Almonte suponiendo que a mí la verdad no me gusta decirlo pero para mucha gente suponía un poco de riesgo porque venía mucha gente a ver la virgen y oye y había gente que decía oye es que viene mucha gente con el dichoso que se trae el virus de otros pueblos oye pues a mí me daba lástima yo decía porque tengo que decir también como anécdota que en Almonte había un chaval que se ha creo vuelto millonario porque venían a la gente para perder peso no ha venido más gente para perder peso Almonte que estando la virgen con el certificado no sé lo que le hacías del peso venía había un tú toda la semana viene a ver al médico del peso de dos hermanas venía sí, sí yo toda la semana tengo digo pues no se te nota nada nada toda la semana el hombre de dos hermanas iba y se escapaba y el hombre había lo que un hombre mayor y diría yo no puedo perder de ver a la virgen y se zartaba las normillas casi todo no lo hemos zartado alguna vez y el hombre iba y veía la virgen en este periodo de de COVID también la hermandad matriz como institución imaginaros lo que lo que sufre era una junta de gobierno recién entrada perdonad una junta de gobierno prácticamente que acababa de entrar se encuentra con un volumen para que os hagáis idea el santuario la gestión del santuario la asume todo la hermandad matriz la hermandad matriz de media puede tener entre 20 trabajadores mínimo o sea que se encuentra con la virgen en Almonte además contribuye al mantenimiento en Almonte tiene que mantener el santuario ayudar y colaborar con la parroquia de Almonte entonces imaginaros en que situación se encuentra tan terrible la virgen los tiene que tener en consideración porque como decisiones más acertadas o menos han pasado un tiempo terrible igual que cualquier junta de gobierno que se encuentra ellos peor y por qué lo nombro porque sabéis y esta es otra de las intervenciones del pueblo de Almonte con la que yo estaba en contra pero lo tengo que decir por eso se convoca una asamblea en la que la hermandad cree estima conveniente que tal como se desarrolla la el COVID lo mejor sería que la virgen se fuera para el Rocío sin salir por Almonte y sin que fuera un traslado multitudinario como venían siendo los últimos traslados que eran de un millón de personas la hermandad toma esa decisión y la lleva y la intenta llevar a cabo con la convocatoria del pueblo y ese terrible 14 de octubre porque lo digo terrible porque el pueblo en ese caso defendió su posición con muy mal gusto vale y igual que digo unas cosas digo la otra el criterio de la hermandad estaba en peso estaba trabajado y el pueblo de Almonte entiende que la virgen es verdad no se podía ir digamos como decía porque se vaya oculta vale la hermandad no pretendía que se fuera oculta pero lo que sí no quería era todavía con lo que estábamos viendo de COVID convocar en Almonte el montón de personas y hacer un camino insisto fue una intervención del pueblo más de la cual yo en un principio no estaba de acuerdo y menos como desarrolló pero después comprendí que el pueblo de Almonte que quiere tener a la virgen del rocío por sus calles de su pueblo hacer cumplir sus ritos su tradición su no podía irse la virgen sin que se le halagada sin que las casas se abrieran para pasar la virgen del rocío y esa fue una decisión que yo creo que fue también intervención del pueblo y que marca el desarrollo de la de la devoción ya por último vale otro momento que lo estamos viviendo actualmente y es la la decisión tan dura que tiene que tomar la hermandad matriz de por primera vez en la vida y en la historia anunciar algo que todo el mundo sabe pero que Almonte siempre ha querido ignorar que era la conservación de la virgen del rocío es nuestra madre no queríamos no queremos saber cosas más allá de la virgen no nos interesaban la virgen es como la tenemos y si se le han hecho procesos de conservación nunca se ha sabido no tenía por qué saberse ni a nadie le interesaba este proceso era mucho más largo porque ya si necesitaba una intervención un poco más larga y por primera vez en la historia esta junta de gobierno tiene que anunciar que se retira la virgen del culto imaginaros no sé es algo muy duro porque es duro lo digo de esta manera porque es curioso y duro y como dices como se retira la virgen del claro que hace el monte ante lo que yo me sorprendo gratamente en este caso mutis por el foro se calla se calla es algo que hay que asumir y yo pensaba que la gente se iba a levantar se convoca a una asamblea y cuando te das cuenta y das una vuelta por el pueblo y hablas con la gente dice es una decisión que tenemos que tomar la hermandad la ha tomado la asamblea se desarrolló con toda normalidad no hubo ningún movimiento nadie hizo nada al contrario los vivas a la virgen la salve y el máximo respeto silencio nadie ha preguntado nada nadie le interesa nada y eso es el pueblo del monte ante el que yo verdaderamente me emociono con la con la con los comportamientos la verdad el proceso de cuando la hermandad anuncia además que la virgen se va a retirar anunció brevemente en poco tiempo fue emocionante porque era una despedida la gente iba a despedirse de la virgen iba a la iglesia a despedirse estaba allí un ratito y la gente del monte y los que no eran del monte mucha gente fue a despedirse y esta última asamblea con la serenidad que se ha afrontado y con la dignidad en el que se ha asumido la conservación de la virgen del rocío creo que que es lo que nos queda en el corazón y es lo que yo quiero que que trasladéis que la virgen es nuestra madre y que estamos ahora mismo en una situación digamos de espera ¿no? de ver como saldrá como son los resultados en el hospital como dice mi madre mi madre aquí no se celebra nada no se celebra nada ni la comida de navidad hasta que no sepamos la virgen como está no se yo no voy a ninguna parte un arrolito que vamos a hacer no se hace aquí no se celebra nada Peña sabe que es verdad lo que estoy diciendo vamos que sabe que mi madre lo hace así así que gracias sí el azulejo sí y del corazón de Jesús después dijiste que hubo un movimiento de poner en la fleja todas las fotografías y a continuación después posteriormente se coloca la virgen de Rocío y mi pregunta es ¿se llegó a colocar el azulejo del corazón sí, sí también también sí, sí lo que sí dije que cuando se pusieron fotos de la virgen y no se puso el azulejo vamos no se pusieron fotos del corazón de Jesús pero el azulejo se puso claro en el mismo sitio además entrando aquí a mano izquierda el corazón de Jesús y la virgen del Rocío sí nada perdona un momento no se me puede olvidar tampoco ahora tenemos una magna en el año 25 o para no lo sé bueno una magna que se va a organizar en Huelva con las imágenes coronadas la virgen del Rocío por supuesto la han invitado y el presidente la decisión mejor que ha tomado porque fue además rápidamente dijo dadas las características de nuestra devoción la virgen del Rocío no va a ir a Huelva se acaba la conversación no obstante después han seguido un poco ahí pero se acaba la conversación porque la virgen del Rocío no va a ir a Huelva eso estaba claro así que esto es lo que yo os puedo trasladar muchas gracias muchas gracias he estado con el corazón con el espíritu santo y por supuesto con la siempre mirada y guía de la virgen del Rocío también os quiero decir y no se me puede olvidar que este movimiento que habéis organizado también con la celebración de los 50 años no se debe de pasar es decir este grupo de hermanos que estáis aquí que tan prudentemente habéis participado asistido este movimiento debería de seguir con los jóvenes con los mayores en grupos son 50 años son muchos años yendo al Rocío son muchos años yendo al Rocío y debería ya que sirva esta celebración para continuar haciendo el Rocío todo el año que eso es lo bueno del Rocío que tenemos actividad de todo el año ¿verdad? Sí yo creo que he visto a Rafaelito me ha parecido que llegó a Rafaelito el Salón es que ese fue el niño que abrió la puerta que es mucha sorpresa y además cuando se cumplieron los 25 años del movimiento de Guilherme el tercero la hermandad aquí nos invitó a compartir con ellos una sabatina fue precioso de pleno de la sala de junta de la hermandad muy bien descuida que se tuvo que ir para allá se tuvo que ser no va a pasar no va a pasar no va a pasar gracias a vosotros otra cosa perdona un momento que he dicho antes yo no me voy no porque sí lo quiero decir lo he dicho antes también ¿vale? el Rocío lo hacemos todos creo que es lo más importante del Rocío y de cualquier devoción todos y es importante que tengamos siempre a la Virgen como referente que tengamos el orgullo la alegría de decir soy rociero somos abanderados de la alegría y yo creo que eso es lo rico del Rocío cada uno con nuestros actos la transmisión a los mayores a los jóvenes a los vecinos a acordarnos yo creo que eso es lo fundamental yo le quiero dar las gracias a Susana por la manera que nos ha dado la conferencia yo he estado totalmente ida he estado metida dentro de de ella diremos ¿vale? me he emocionado muchísimo con la paz que nos la ha transmitido ¿vale? nos ha hecho sentir en otro mundo muchas gracias María Carmen aplausos la bendiga la bendiga la bendiga la bendiga Yo quiero decir tres cosas. Primero, agradecer a usted muchísimo esta charla. Sí, nos hemos puesto en otro mundo, mundo de la Virgen de Rocío. También le quiero decir que hay pueblos en nuestra provincia donde no hay hermandades del Virgen de Rocío. Y la Virgen de Rocío, sin embargo, hace milagros en este pueblo. Eso. Y como una anécdota te voy a contar una cosa. Que fui parroco en una parroquia pequeñita en Sierra, que se llama Hinojales. Y ahí intentaba muchas veces con la gente que viajase con nosotros a Fátima. Primer año intenté, ni un alma. Segundo año, ni un alma. Pero me dijeron una vez que la hermandad que estaba por ahí, que va a organizar la peregrinación al Virgen de Rocío. Yo estaba diciendo, señor, ni un alma. Y fueron tres autobuses. Yo no sé quién se quedó en el pueblo, porque el pueblo tiene 300 no sé cuántos habitantes y fueron tres autobuses. Madre mía, es toda una sorpresa enorme para mí. Y vendrían llenos de alegría. Yo pienso que estuvimos ahí en el sábado y en lunes nos dijeron que no se puede salir de la casa. Eso antes de COVID. Y la última cosa, tercera, que sería bueno hablar también más de esta coronación de la Virgen, porque fue de verdad la coronación papal, porque en este entonces existía una capítulo en Vaticano que solamente ellos daban permiso a todo el mundo para la coronación. Entonces, si la Virgen fue coronada en 1919, seguramente es coronada por permiso de esta capítulo y con la firma del Papa. ¿Benedicto XV? Sí, seguramente. ¿En un año cómo se fue? De esta manera se procedía en toda la iglesia, entonces tenía que ser lo mismo. Y yo he llorado leyendo estas cosas, porque fui también en 19 con cumbres mayores a Rocío y me preparé para la humilidad, cómo la gente de Almonte daba dinero para comprar las joyas y la corona, que ofrecían el trigo y muchas cosas, que colaboraban todos para que la Virgen tenga. Estas son las cosas que hay que subrayar. Soy grande desde ahí. Sí, sí. ¡Qué fuerte tener! Bueno, hay una cosa más que me hizo mucho de pensar, en este acto de 1956, cuando fueron con las imágenes a... Sí, fue en el 53, cuando fue a Huelva. No, no, no. Cuando los almonteños se presentaron en su ayuntamiento... Ah, en el 32, en el 32, en el 32, en el 32, en la República. En la República. En Polonia, en 1987, en mi pueblo construyendo nueva escuela, y los comunistas dijeron que aquí la cruz no entra. Y los niños, los niños, cada niño iba con su cruz. Con la cruz no pequeña como tenemos nosotros, como una cruz grande, después de dos meses, ya en cada aula estaba la cruz puesta. El pueblo puede, si quiere. Bueno, muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Alegro mucho. Sí, esto sí, con mucho gusto voy a bendecir. Que Dios en su inicio también se dijo, ya bendiga el estánate de allá, que te haga recordar siempre a tomar la bienvenida. En el nombre del Padre, del Pico y del Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, que nada más. Yo sé. Gracias. ¿Tú sales guapa siempre? Bueno, según quien me vea. Cuando hacen conmigo, forman el filtro al agradecer al... Eso. El filtro, eso. Adelgazar más joven con eso. Gracias. Ok. Que bien, bien, bien. Bueno. Gracias. Gracias.